Hola a todos chavales, yo soy Deik Y hoy vamos a ver Skibidi Toilet Y seguramente me preguntaréis Oye Deik, ¿qué es Skibidi Toilet? Y yo respondo, no lo sé Solamente sé que vamos a reaccionar a la serie completa Y sé que son vídeos raros Pero que a lo mejor tienen una especie de historia Vamos a verlo y si queréis poner vuestras teorías Por los comentarios, a ver si entre todos podemos hacer Una historia rara de todo esto Y vamos con el capítulo 1 El primero Skibidi Ya está, eso es el capítulo 1 Pero es que hay un montón de capítulos Y como digo, esto puede que sea como una especie de miniserie Pero vamos a ver el capítulo 2 Más Skibidi Pero son dos, ¿eh? ¿Qué? Ya hemos visto tres Skibidi Ah, que se han vuelto más grandes Yo os digo, esto Esto, esto es random Pero ahora los Skibidis van a atacar la ciudad Por lo que parece Porque mira esto Es como un mini ejército de Skibidis Otro más ¿Pero se pueden mover o qué pasa? Es que no entiendo nada ¿Qué es eso? Había uno al fondo Ah, vale, están llegando Están llegando a la ciudad Dan mal rollo, ¿eh? Dan mal rollo Ojito porque pasamos con el capítulo 5 ya Empieza a ver más, ¿eh? Empieza a ver muchos más Pues eso es lo que parece Porque Aparece otro Se destruyen así Han descubierto como Si no O sea que Bueno, 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 bueno Se han enfadado, ¿eh? Madre mía Vale, vale, vale Se pueden derrotar Si tiras por la cadena ¿No? O sea que Hay lore aquí, ¿no? No son vídeos sin más Capítulo 8 Hay cámaras ¿Qué es esto? Se van a enfrentar Cámaras contra Skibidis ¿O qué es esto? Vale, 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 vale Han puesto un ejército de cámaras Para que se enfrenten contra ellos, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Vamos a ver qué ocurre Estamos en el capítulo 9 Son dos Ah, qué raro Tira de los dos Y se va Uy, uy, uy ¿Y esto? Es el equipo de las cámaras Nosotros somos equipo de las cámaras ¿Para hay policía de Skibidis? ¿O qué es esto? Parece que sí Y que hay una guerra Entre las cámaras Y los Skibidis Pasamos al capítulo 10 Y me acabo de dar cuenta Que no estoy suscrito a esto Me voy a suscribir Si vosotros no estáis suscritos También os podéis suscribir al canal Dejando un like también Que se agradece muchísimo Pero ojo porque estamos ya en el 10 Esto es un... Bueno, 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 bueno Este es el rey, ¿no? Upa Pero están en una iglesia Ostras Se lo van a llevar ¡Ah, no! Es el más poderoso ¡Tiren de la cadena! Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Que se acaban de cargar Al poderoso Que no sé si es el más poderoso De todos, ¿eh? A ver, tenía pinta Pero claro No, vale, no No es el más poderoso Hay más ¿Y cómo matas a esos? ¿No puedes? Bueno, 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 bueno Lo que hay aquí Bueno, bueno Lo que hay aquí Escúchame Son enormes, ¿eh? Pero sobre todo Este de aquí Este, este Madre mía No, 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 no Este no se puede matar ¿Cómo lo van a hacer esto, tío? Hay más guerra, ¿eh? Uh ¿Se lo carga? Uy, qué asco, qué asco, qué asco Qué raros son, tío Otro, otro Opa Vale, que hay cámaras enormes también Hay cámaras enormes también Este es el más poderoso Vale, vale Lo tenemos Lo tenemos al jefe Jefe, jefazo Se vuelve la cosa tocha, ¿eh? Con este hombre de aquí Porque este, por lo que veo Lanza hasta rayos Esto no lo hacía ninguno de antes Por lo que he visto Vamos a ver Vale, y cámaras raras también Que dispara un poco raro también Pero, tío Lo de que vuelen ¡Ah! Se tiran por arriba ¡Adiós! Pero tiran de la cadena Madre Se la han cargado, ¿eh? Al que, al que volaba Ya no está Ah, vale, que hay más Pero, ojito El equipo de las cámaras También tiene bichos raros Para atacar Porque esto de aquí Tenía pinta de ser poderoso Bueno Un abuelo Pero bueno ¡Abuelo! ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Pero de dónde sale? Se acaba de cargar al abuelo ¿Qué dices? Pero es imparable ese Este... No, 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 no Este no lo... O sea, este está tan loco Que ha matado a todos los de su equipo O sea, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace bailando, tío? ¿Qué es esto? Hay uno... Hay uno shiny Vale, vale, vale A ver Claro, claro ¡Oh, Dios! ¡No! Pero, pero, pero Están locos, están locos Entre este bailando Y la gente aquí Pero, tío Acabamos de descubrir Una nueva forma de matar A los Skibit y Toilet Y es que si tienes Explosiones Pues claro Claro Es una opción ¿Esto qué? ¡Es un espía! No me lo puedo creer Tienen un ejército Pero La han pillado, la han pillado La han pillado ¡Opa! Pero tienen un espía Madre, madre, madre ¿Ese era? ¿Ese era que era? ¡Menudo bicharraco Que hemos visto ahí! ¡Oh, Dios! Vale, es el jefe 100% No hay dudas ya ¡No! Madre, madre, madre Madre, madre Hasta luego Ya está Se acabó Vale, vale, vale No, no, perfecto No, no, perfecto Perfecto Son inmortales ahora Pero, ¿cómo van a cargarse a este? ¡Madre de Dios! No pueden hacer nada Contra estos Es que no pueden hacer nada Contra estas cosas Vamos a pasar al siguiente Porque es que esto Tiene pinta de De que va a salir mal, eh Madre mía Pero nos están fuliendo Espérate Espérate Cámara enorme Vale Vale, pues tenemos Un ayudante Sí, sí, sí Sí, sí, sí Perfecto, perfecto, perfecto Tenemos posiblemente La cosa más chetada En nuestro equipo Porque es que lo que hemos visto Mira, mira, mira esto Mira esto Nada, nada Se los hace Se los hace a todos Opa ¡Oh, Dios! Hasta luego ¡Y el poderoso! ¡Qué bicharraco! ¡Qué bicharraco hemos visto aquí! Y esto es comiendo patatas ¿Pero tú lo ves normal? O sea, tú lo ves normal Bueno, claro, con este en el equipo Ya no hacer nada Es que tengo este en mi equipo Y yo ya no hago nada Porque ¿pa' qué? Se lo va a hacer todo él Pasamos con el capítulo 20 Madre mía Se enfrentan Ojo, eh ¿Cómo muera este? No, perdemos Madre ¡Y este era el chetao! Ay, 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 ay No hay escudo No, 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 no No hagas eso Se va Se va ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡No han podido con él! Es que el jefe es muy poderoso, eh Es que este bicharraco Creo que nos hemos quedado Sin el ayudante grande Pero a lo mejor vuelve luego No lo sé A ver qué pasa aquí Uh, vale Le están interrogando No quiere hablar, eh Está pidiendo ayuda Está pidiendo ayuda Hasta luego Buah, pero vienen todos Madre mía, tú Vienen todos ya Y comienza a agarrar Pero, tío No podemos hacer nada Es que son demasiados, ¿no? Y el jefazo este Con los rayos láseres No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡No muere! No me lo muere Se ha callado, eh Se ha callado, se ha callado Es como que le ha pegado Y ha dicho ¿Qué ha pasado? Pero el jefe no moría Ah, están reparándole Ojo, eh Vienen Otra vez Nah, pero estos son poquitos Esquipidi, esquipidi Para afuera Se acaban de cagar encima Mueren todos Opa Hasta luego Madre de Dios Madre de Dios Pero escúchame ¿Esto qué es? ¿Cómo van a vencer al jefe Sin hacer esto, tío? Toma Toma, toma, toma Otro, otro más Uy, 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 uy No, estos son poderosos Ya no hay más poderoso ¡Otro grande! Ah, no, este Ah, no, no Sí, sí Este es igual de tamaño Pero bueno, pero bueno Con canciones ahora ¿Han ganado? No, no han ganado Podría estar jefazo Y muchos más, eh Sí, sí Aún quedan, aún quedan Estos, míralos Claro, se han puesto a bailar Digo, ¿por qué bailan? Ah, se ponen cascos Para que no la afecte Ah, no Vale, no Que, vale, vale Es para protegerse De lo que iba a pasar ahora Y se ponen a bailar Es que esto es una locura, macho Se han puesto cascos Para que no les molestara El ruido a ellos Porque ahora tienen altavoces También de aliados ¿No? Uy, uy, uy Uy, uy Toma, hasta luego Otro más Hasta luego Toma Madre mía Tú, 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 tú Pero que se está cargando A todos este hombre Oh, Dios Madre, 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 madre Madre, madre Los altavoces también Ayudando Ah, hay nuevos Este es Este es poderoso, eh No sé por qué, pero Vale, vale, vale Vale Vale, vale No, no, no Sí, lo típico Sí, sí, lo típico Un monstruo Pero esta vez Esta vez Altavoces Madre de Dios Madre de Dios ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué es esto? Vale, están comunicándose A su manera A su manera Adiós, adiós A por todos A por todos Pero tiene Tiene que haber muchos Más poderosos esquivitis ¿No? Porque de momento Nosotros creo que Vamos a ganar Es que viendo Nuestro ejército Bueno, bueno Claro Claro Ya decía yo Aquí va a pasar algo Es que es enorme Hasta luego Todos Es imposible Que perdamos Ah, no Ah, vale Vale, vale Me ha dado un bofetón Aquí la gente baila Como le apetece O sea Esto es O sea Uy, uy, uy Uy, esa no tiene buena pinta Uy, esa explota ¿Me explicas Cómo Cómo van a ganar a esto? ¿Me explicas? ¿Qué? Capítulo 30 ya Pero acaban de poner a uno Que es imposible de matar Ostras Puf, puf No, 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 no No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ahora va a haber cámaras malas también Ay, la madre Ay, la madre Ay, la madre Ay, la madre Ay, madre mía Es que, es que Ahora hay una cámara mala A ver, solamente es una, eh Pensaba que iban a haber más Por lo que parece Ah, pues vale 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 Vale, pues hay varias Hay varias Hay muchas, de hecho Pero, tío, esto ¿Cómo vamos a ganar ahora? De verdad, no sé quién va a ganar Opa Opa Madre mía Madre mía Oh, Dios Oh, Dios Cárgatelo Por favor, como maten a este Me da algo, eh No lo controléis No, 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 no No lo controléis Le van a controlar Le van a controlar No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Que le van a controlar a este? Hemos perdido Hemos perdido Pero que acabamos de Acabamos de perder Acabamos de perder Totalmente Pero hasta luego Madre mía, tío No, no, no Hemos perdido ya Es que es imposible Que hagamos algo ahora mismo Madre mía, tú Para mí este es el más roto de todos El jefe, bueno Te dispara rayos láseres Pero tampoco Tampoco es nada YouTube YouTube Suscríbete Y deja tu like Efectivamente Madre mía Otro más Pero cuántos poderosos hay De esquivir y toilets Tío Bueno, este es un poco raro Este era un poco raro Madre mía Opa 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 Se lo quitan, se lo quitan Buah, buah, buah Hasta luego Vale, pueden volver a la normalidad Vale Vale, vale, vale O sea, el grande puede volver El grande puede volver Sí, 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 sí ¿Y esa máquina? Los hace volver a la normalidad Madre mía Tú lo tienen hecho Acaban de descubrirlo Se ponen a bailar Claro, este con el grande Dale al grande Dale al grande Lo tienen No ha dado tiempo No ha dado tiempo Vamos, vamos, vamos Vamos al grande No sé qué está pasando, eh No sé qué ha pasado Siguiente capítulo, eh Tiene que ha vuelto el grande Ah, necesita más potencia ¿No? Buah, 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 buah Hasta luego Sí, cuando se ponen a bailar Vale, hasta luego otro Vale Pero el grande, ¿dónde está? ¿Dónde está el grande, tío? ¿Dónde está el grande? Quiero ver al grande, tío Está ahí ¿No? Uh, pero estos son grandes también, eh No tanto ¿Qué pasa? ¿Esa es una mezcla? ¿Cómo? 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No he entendido muy bien Y este sigue Vale, claro, es que no lo hemos conseguido Es capítulo 38 Ojo, eh Buah, buah, buah Corre, 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 corre Máquina enorme Ahora sí Vuelve ¡No! Creo que pesado el jefe No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer El jefe es un pesado, eh Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Pa' afuera otro Pa' afuera otro Uf ¿Eh? Este es poderosísimo Este es poderosísimo Bueno, 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 bueno Ah, les da miedo a todos Vale, con esto pueden ganar, eh Este no tiene tapa Ah, tenía una tapa, pero Madre mía, tú El más poderoso de todos Que los emboba Que los emboba ¿Qué? Capítulo 40 ya Ahí hasta el 47 Uf Que venga la tele Eso, eso es Eso es Vale, hay teles enormes Entiendo Esto les va a matar Madre mía, tú Madre mía, tú Se mueren solos, eh Ostras Pero estos Estos han salvado del mundo Ya Las teles ¿Cuándo viene el jefe? Yo quiero ver al jefe Todos estos van fuera ya Todos estos se van para afuera Está ahí Hay uno enorme No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Qué guapo, tú Este, este, este Les mata, ¿no? Madre mía Que sí, que sí Que les mata solos Buah Buah El machetao Ese Ah, que se lo quitan ellos solos No pueden con lo que ocurre Madre mía Madre mía Pero con este bicharraco Ya hemos ganado Se enfrenta al jefe final Puede ser Puede ser Tío, lo de las caras De las cámaras ¿Qué es esto, tío? Bueno, de las teles Pero es que en cada tele Aparece algo diferente Al final del vídeo Es curioso eso Ojo Uh Uh Se quitan solos Buah, se matan Se matan ¿Por qué se pelean? Ay, madre Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Lo que se viene Es que este es poderoso Pero es que luego hay otro Que es aún más Ah, tienen gafas de sol ahora No les afecta Ay, madre Ay, madre Las teles se van No pueden hacer nada ¿Hasta voces? Buah Claro, ahora las teles No pueden hacer nada Se han retirado Por lo que he visto Adiós El enorme Ah, la tele enorme A ver, la tele Aunque sea Aunque sea una tele Aunque tengan gafas Es enorme Tiene que poder hacer cosas Adiós Ah, claro Ah, claro La tele está chetada Ya está Es lo más roto que hay No me lo puedo creer No me lo puedo Se la cargan Ay, madre No, la tele No La tele No ¿Dónde veo yo mis series? Y mis vídeos? Altavoces más tele Enorme Ay, que viene Ay, que viene Que no han podido quitarle todavía Los bichos de dentro Que está controlado todavía Fuf Está enfadado No Capítulo 45 Solo hay 47 Nos faltan dos más Buah, verás Buah, buah, buah Es que Es que este A ver, yo creo que este No sé si está más rota La tele es mejor, ¿no? La tele es más poderosa Es más grande Y encima tiene más cosas Madre de Dios Madre de Dios Hola, hola Hola, hola Se retira Se retira la tele La tele es lo más fuerte que hay La tele es lo más fuerte que hay ¿No? ¿Y se va? ¿Por qué se ha ido? ¿Por qué se ha ido? Imagino que volverá Pero no sé Capítulo 46 Nos falta este y otro más Adiós Cuidado Cuidado Ah, vale La tele la ha seguido Vale Se puede teletransportar No me lo puedo creer Ojos tapados Y oídos taponados La tele se va La tele se va No puedo hacer nada No puedo No puedo hacer nada No, 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 no Adiós Hugo, Hugo Ah, pero sigue vivo ¿O no? ¿Se la han cargado? Madre mía, tú La tele, la tele Está fuertísima la tele Pasamos a ver Skippy the Toilet 47 Es el último que hay Vamos a ver qué ocurre aquí Parece que la ciudad está bastante mal La ciudad está fuerísima La tele se va El jefe contra la tele Adiós 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 Jefe fuera Jefe fuera No, 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 no No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero viene el jefe Viene el jefe Vamos, 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 vamos No puede ser No puede ser No te puedo creer Lo que acaba de pasar aquí Lo que acaba de pasar aquí Se han cargado a la tele Pero gente Este era el último capítulo que había de Skippy the Toilet No hay más para poder ver Porque todavía no han salido Si queréis que os lo suba al canal cuando salgan Para ver entre todos Qué es lo que pasa con Skippy the Toilet Reventad muchísimo el botón de like Y suscribiros al canal con la campanita Si sois nuevos A mí me ha flipado, la verdad No me esperaba ver todo esto Porque es una locura Pero bueno, de todas formas Dejo el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós No canteen No canteen ¡Suscríbete al canal!